¿Qué tal mis queridos hobbits? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, estamos muy contentos porque vamos a llevar más conocimiento, más ciencia, más tecnología a ustedes, a las escuelas de educación secundaria técnica. Ah, estábamos hablando de la construcción de este pequeño modelo, a ver si hay alguna cámara que pueda tomarnos un acercamiento, para que recuerden ustedes de qué estábamos hablando concretamente. Sí, exacto, este modelo está hecho de resina y la resina, la resina es un polímero, ¿te acuerdas que lo comenté? Sí. Y tú preguntaste, ¿qué es un polímero? Y usted no me contestó. Pues no, porque estábamos hablando de las máquinas de combustión externa, mi querida hobbit. Ya entiendo. Sí, pero con mucho gusto vamos a ampliar esa información en este programa, ¿qué te parece? Bueno, sí. Mira, ¿te acuerdas que hace dos días te entregué un papel que era una invitación para llevarla a la comunidad del tornillo? Bueno, esa invitación es para traer a este estudio al maestro Cienciari. Uy, pues se me había olvidado, pero después vi que lo tenía anotado y sí, la envié. ¿Sí la entregaste? Sí, sí la entregué, sí. Perfecto, entonces si la entregaste, vamos a invocarlo de la manera convencional para ver si puede estar con nosotros el día de hoy en este programa. Así es que, invoquemos. Va. Púrense porque me estoy cansando. Mi querido maestro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Bienvenido aquí a tu programa, Técnicamente. Por favor, estás en tu casa, estás en tu casa. Por favor, acomódate, siéntete como en casa. Espero, me disculpen, pero estaba dando una clase y de pronto aparecí aquí, no sé qué pasó. Ah, genial. No sé qué sucedió. Genial, sí te llegó la invitación. Me llegó una invitación. Exactamente, pues es esto, es el programa de Técnicamente a donde llevamos. Tú mandaste la invitación. No la mandé. Se te olvidó un pequeño detalle. ¿Cuál? La hora y la fecha. Sí, él la envió. Así es, el maestro. Es un poco despistado. Claro que sí. Y recibió un papel muy bonito, hecho todo arrugado, manuscrito y decía, te invitamos a mi programa y nada más. Te fuiste al puesto de los tacos y las tortas antes de pasar a entregar la invitación. De hecho fue al de los tamales, pero no, no, no. Sí, 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 tenía un cierto aroma a cerdo cocinado. Aquí está. Pues, mi querido amigo, bienvenido, un destacado miembro, mis queridos hobbits, maestros de hobbits, un destacado miembro de la Comunidad del Tornillo. Sí, señor, ahí estaba dando clases, en la Universidad del Tornillo y de pronto, ¡zas!, ya estoy aquí, no cabe duda que este programa es mágico, no cabe duda. Bienvenido. ¿Qué les puedo ayudar? Y mira, te hemos invitado porque queremos que nos des luz, en relación a los polímeros. Estábamos hablando de las resinas y por aquí le surgió la duda a Citlaly, en relación a qué son los polímeros. Y se relaciona, veo que con el arte, ¿no? Es aquí, ¿qué obra es? Sí, sí, también con el arte, es una molécula maestra, te la voy a explicar, pero entonces sobre los polímeros. Polímeros, polímeros. Pues mira, no venía preparado, pero ya que estamos en esto, te voy a presentar algunas tarjetitas que tengo presa aquí, que te van a ayudar a entender qué son los polímeros, no sé si estén los de acuerdo. Excelente, muy bien. Entonces, ¿qué te parece si primero ponemos una palabrita aquí que se dice poli, ¿ya viste? Sí. Serías tan gentil, mi querido, de tomarla con una buena. Con gusto, con gusto. Gracias, y mira, vamos a tener la parte correspondiente que es mero, ¿ya viste? Entonces, si la sujetas tú, vamos a ver que se forma la palabra polímero. Polímero. Ahí está. Sí. A lo mejor esas palabritas no nos quedan muy claras y por eso es que nos cuesta trabajo. Pero por arte de magia, si le damos la vuelta a la tarjeta y entonces la volvemos a juntar, nos dice que se forma la palabra... Muchas partes. Muchas partes, o formado de muchas partes. Ok. Porque el prefijo poli siempre significará muchos. Muchos. No nos hagamos bolas porque hay otra excepción de la palabra que significa ciudad. Pero en este caso la que nos interesa es cantidad, muchos. Lo contrario de poli sería esta que tengo aquí preparada, que sería mono. Y entonces un polímero es la unión de muchos monómeros. Pero como la palabra mono es medio rara, un pase mágico y entonces rápidamente sabemos qué significa uno. Uno. Entonces, una... Ay, ya mero. Ya mero. Es normal. Una parte. Mono mero. Estás un poco chueca, ¿verdad? Ahí estoy ya. Monómera es igual a... Igual a partes. ¿Y siempre es tan brillante? Sí. Es genial, es genial. Qué bueno. Aquí estamos. Entonces, monómero es una parte. Quiere decir que si juntamos muchos monómeros, entonces formamos un... Polímero. Polímero. Ajá. Ah, ¿vieron qué bonito? Excelente. Esa es la definición de polímero. Polímero. Muchas partes. A lo mejor lo que tenemos que explicar es qué partes son estas que estamos platicando. Cuáles son las unidades que sumadas hacen este polímero. Exacto. O sea que un monómero une a un polímero. Ajá, un monómero, la suma de monómeros forman un gran polímero. Ajá, bien entendí. Entonces, así es como se forman los polímeros. Y si quieres, vamos avanzándole. A lo mejor ahora pudiéramos preguntarnos si es que hay tipos de polímeros. Exacto. ¿Cuántos tipos de polímeros hay? Sí, ¿cuántos? Mira, a grandes rasgos se pueden dividir en dos grandes tipos. Los polímeros de origen natural y los polímeros de origen... Artificial. Mírala, si eres bien viva. Para que vea, maestro. Y entonces, los naturales, ¿sabes cómo le llamo yo a los naturales? ¿Cómo? Mi querido maestro, ¿cómo? Polímeros naturales. ¡Ah! ¡Ah! Polímeros naturales. Sí, ya entendí. ¿Viste? Bueno, vamos a hablar de ejemplos de los polímeros naturales. Los polímeros naturales son los que se dan de manera espontánea en la naturaleza. Como por ejemplo, podemos hablar del algodón. El algodón es un polímero y los tallos de las plantas están hechas de una gran cantidad de moléculas sencillas que forman la celulosa. Sí. ¿Te acuerdas? Y la celulosa es un polímero natural. Hay otro polímero natural que puede ser... A ver. El ADN. El ADN, mira, esta niña sí sabe. Estudiaste, mi querida Joby. Exactamente. El ADN, que es esta molécula que tenemos aquí, es el resultado de la unión de los monómeros del ADN. ¿Y sabes cómo se llaman los monómeros del ADN? No tengo idea. Te voy a explicar. Mira, si ves esta molécula, tiene una forma de doble hélice. Es una preciosidad. Esta no es una molécula más. Esta es la molécula maestra. Bien. Entonces, vamos a separar con cuidadito. Esto, ¿sí? Aquí. Sí. Para que podamos explicar cómo es que está hecha la molécula maestra. Entonces, mira. Gracias. Acabo de separar las partes de esa molécula. Separé esto. Y a su vez todavía lo puedo dividir en dos. Y me queda eso que está haciendo ahí. No le tapes con los deditos. Ok. ¿Qué te parece así? Eso que tienes ahí es la unidad que forma al ADN. Esa unidad se llama monómero. Ok. En el caso del ADN es un nucleótido. Es como un fractal, ¿no? Ah, sí. De hecho, tiene mucho que ver con los fractales, aunque eso es un tema aparte. Sí, muy aparte. Pero sí tiene que ver con los fractales. La unidad fundamental del ADN es este nucleótido. Ok. Nucleótido porque está, ¿en qué parte de la célula? En el núcleo. Mira, así esta mujer es bien inteligente. Pero tiene la facultad de repente de preguntar cosas que no están dentro del tema que estamos desarrollando. Y esto es lo que nos mete en la dinámica de generar nuevos programas. Ahora ya estamos trabajando la idea de desarrollar lo que son los fractales. Exactamente. Está muy bien, porque tú sabes que la curiosidad es madre del conocimiento. Tener curiosidad es abre la creatividad y nos ayuda a todos a aprender más. A conocer más. Qué bueno que tengas una alumna. Una disipulata. O sea, aquí no aplicamos la de la curiosidad mato al gato. No, al contrario, aquí no. Aquí al contrario, la curiosidad salvó al gato. Bueno, entonces decíamos que estos son los monómeros del ADN. Sí. Cualquier unidad básica de algo se llama monómero. Nada más que cada uno tiene su nombre. Por ejemplo, este es el nucleótido. Juntos los nucleótidos. A ver si podemos hacer un acercamiento aquí al modelo para que lo vean exactamente. Bueno, a lo mejor se ve un poco complicado. A lo mejor los que nos están viendo en la tele están viendo que es muy complicado. Pero con el tiempo se van a ir haciendo más y más usuarios de esta cosa. Entonces, esto representa químicamente. Ya no es un monómero. Si lo juntamos ya, ¿cuántos son? Polímero. ¿No? Antes del polímero. ¿Cuántos? Si son dos nada más. Te voy a dar una pista. Duonómero. Te voy a dar una pista. A ver, chip. Si hay unas, las moscas son dipteros porque tienen dos alas. Dip-teros. En este caso, el monómero se convierte en un dip. Más o menos, ahí vas, ahí vas, ahí vas. ¿Duo? ¿Duo? ¿Dip? Duodip-mero. Dímero. Ah, mientas. ¿Verdad? Sí. Di-dos. Mono-di-dos. ¿Y si fueran tres? Tres. Tri-dos. Tri-qué. Tri-dos. Tri-dos. Tri-qué. Trimero. Exactamente. No, bueno, esa mujer está… Hoy sí está destacada. Mi querido maestro. Sí, señor. Podríamos, para nuestros hobbits en las escuelas, explicar qué significan estos colores diferentes de tu modelo. Encantado de la vida. En química se explican los colores y dan origen a ciertas moléculas. Cada uno de estos tiene un color diferente, si os fijáis. Y estos, a su vez, ya se nos cayó un fósforo. Ajá, torne. Bueno, entonces, el monómero del nucleótido tiene, a su vez, tres elementos. Tiene tres elementos que voy ahorita a separar. Uno de los elementos es este grupo fosfato. Se tiene que separar. Bueno, aquí ya tenemos uno. Este fosfato que está aquí, si se fijan, tiene un núcleo amarillo, ¿sí? Y cuatro, son cuatro… A ver si podemos cerrar un poquito la toma más todavía para… Cuatro núcleos rojos, o bueno, cuatro bolitas rojas. Sí. Esto está simbolizando que es un núcleo de fósforo, un átomo de fósforo y que tiene sus elementos alrededor. Esto es un fosfato. Sí. Es uno de los elementos que forman a la molécula. Ese fosfato se une, ojalá que no esté saliendo de cuadro. A ver, estamos bien, estamos bien. Este fosfato se une a una molécula que ojalá se alcance a ver aquí. Tiene una forma de pentágono. Esa molécula de forma pentagonal es un azúcar. ¿Azúcar? ¿Viste? Es un azúcar. Es un carbohidrato. Ok. Entonces, es un carbono que tiene hidrógenos a los lados. El fosfato se une al azúcar que en este caso es una desoxirribosa. Es una pentosa, una desoxirribosa de cinco carbonos. Por eso tiene forma de pentágono. Ok. Fosfato, una desoxirribosa. Y luego voy a girar un poquito y van a ver aquí una especie, otra figura, otra figura geométrica. ¿Ya vieron? Sí. Ah, bueno. Esto es una base nitrogenada. Entonces, fosfato, una azúcar pentosa y esta base forman un nucleótido. Esos tres son los elementos que dan origen al nucleótido. Y los nucleótidos juntos ya quedamos que forman en su conjunto la molécula maestra, la molécula de ADN. ¿Y por qué es la molécula maestra? Porque todas nuestras características, todas nuestras características están ahí guardadas, ahí codificadas para decirnos que, por ejemplo, yo debo de tener el cabello negro, aunque después se me empiece a poner blanco. Y debo de tener esta estatura y debo de tener esta complexión y este color de piel. Y todo mi hígado debe funcionar así. Y así, todo mi funcionamiento está regido por esta molécula maestra que es un gran poli... Polímero. Exacto. Exactamente. ¿Polímero natural o artificial? No, pues natural es el ADN. Natural, porque está espontáneamente en la naturaleza. Exacto. Pero si hay naturales, entonces también hay artificiales. ¿Quieren que hablemos un poco de los polímeros artificiales también? Vamos a hablar de los artificiales, sí, excelente. Bueno, mira, yo a las moléculas naturales que son las proteínas y el ADN les llamo el dúo dinámico. Y les llamo el dúo dinámico porque son fundamentales para nuestra vida. Si no hay ADN, no hay proteína, simplemente la vida no existiría. No existiría. Entonces, en el dúo dinámico, vamos a pasar a uno de los dos del dúo dinámico acá. ¿Y entonces? Y nos iremos entonces a hablar un poquito acerca de los cuatro fantásticos. ¿Sabes quiénes son los cuatro fantásticos? Bueno, pues el de fuego, el de agua. Exacto. Son los cuatro elementos y la mole y no sé qué, ¿verdad? Pero nosotros en ciencias hablamos de los cuatro fantásticos, son los cuatro polímeros fantásticos. Y te voy a presentar algunos de ellos, ¿qué te parece? El primero es este que tienes aquí. ¡Uuuh! Politelino. A lo mejor puedo tener una muestra. ¿Poli qué? El polietileno. Exacto, el polietileno. Y, pues, sí. Fíjate que esta es una representación en papel de la fórmula química del polietileno. Como puedes ver, tiene dos carbonos. Sí, es químicamente el polímero más simple. Sí. Exactamente. Y si te fijas, esta es otra forma de representarlo, utilizando este modelo molecular por medio de esferas. ¡Órale! ¿Ya viste? Entonces, básicamente lo mismo. Dos carbonos. Así es. Dos carbonos. Cuatro hidrógenos. Hidrógenos. Y si se fijan, los carbonos están unidos por dos ligaduras. Sí. ¿Ya vieron? Sí. Entonces, ya sea que lo representemos así o que lo representemos como está en papel, como acá, de cualquier manera sabemos que estamos hablando de la misma molécula. En este caso, ¿qué se llama? Polietileno. Polietileno. Bueno, esto que estamos manejando aquí, en realidad, es el etileno. Esta es la molécula base. Sí. ¿Cómo se llamaba una sola molécula base? Tú sabes, tú sabes. Empieza con mono. ¿Qué hacen esto, maestro? ¿Por qué? Empieza con mono. ¡Ay! Ya se me cayó un hidrógeno. Monómero. Monómero. Bien por ti. Entonces, esta es la molécula base. Sí. ¿Sale? Si juntamos muchas moléculas como esta, entonces vamos a tener… A ver, mi querido amigo. Tenemos aquí dos representaciones del… Polímero. Del etileno, del monómero. Ah, ok, perfecto. Entonces, vamos a formar un dímero. ¿Cómo se formará el dímero? Pues muy fácil, mira. Es que aquí tiene doble ligadura. ¿Verdad? Lo vamos a separar. Separamos. Y ponemos una ligadura. Claro. Y luego ponemos la otra ligadura de este lado. Y entonces… Para después abrir esta, sacar una de las ligaduras. Perfectamente. Lo acoplamos. Sí, señor. Y juntamos esto y entonces ya tenemos un dímero de etileno. Perfecto. ¿Cierto? Sí. Fíjate qué bonito, porque entonces ya se están formando estas cadenas. Después, podríamos juntar otra y otra y otra más. Y su masa molecular aumentaría, ¿no? Aumentaría muchísimo. Muy buen punto, porque la masa molecular es el peso de la molécula y si fumamos dos moléculas, pues es el doble y el otro, el triple y así. Sí, hasta que lleguemos a esto, mira, entonces, si estás… Sí, 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 sí. Que aquí hay una enorme cadena, una enorme cadena. ¿Todo esto? Sí. Muy bien. Ya están sumadas los monómeros, ya están sumados y entonces formamos una enorme cadena, que aunque se ve muy grandota, sigue siendo pequeñita. Ahora, ¿sabes más o menos cuántas unidades forman al polietileno? ¿Cómo 100? Te voy a decir que están entre 15.000 y 16.000. ¡Ay, caray! Entonces, imagínate 16.000 átomos y moléculas. Eso forma una verdadera polímero. Eso sí ya es un polímero. Ahora, ¿qué pasa con las propiedades químicas de una sustancia que se une así? Pues cambia totalmente, ¿verdad? Así es. Y entonces, vamos a ver, ¿tú sabes algo acerca del polietileno? Pues solamente sé que es químicamente el polímero más simple, se representa con su unidad repetitiva y pues, bueno, un producto vendiendo de esta fórmula podría ser uno de los plásticos, que es el más común. Exactamente, todos estos ya son plásticos y son los más comunes. Fíjate que te voy a dar algún ejemplo, por ejemplo… Me vengo acá y de pronto ya soy de vuelta con un par de ejemplos y es que no es que tuviera sed, sino que este envase que tienes ahora en tu manita resulta que está hecho de un plástico. Este plástico, que es característico, ¿sabes cómo se llama? No, yo creo que sí, yo creo que sí. Polietileno. Polietileno, muy bien, claro, y sí sabemos que es polietileno. Claro, este también es un polietileno. El polietileno resulta que es el polímero más utilizado, el más común y el que más beneficios le ha dado a la humanidad. Lo encontramos en prácticamente todos lados. Todos lados. ¿Has usado bolsas transparentes? Sí. Esas son de polietileno. Ok. ¿Has envuelto alguna vez alguna comida? Sí, una vez. En un plástico… Mi lunch, mi sándwich. Esto es en polietileno. Sí. Ese es polietileno y ¿sabes cómo sabemos que es polietileno? ¿Porque es hecho de plástico? Porque es hecho de plástico, pero hay otros plásticos que no son polietileno. ¿Porque es artificial? Porque es artificial, pero hay otros plásticos que son artificiales. No, pues ya no, no sé por qué. Ah, tenemos la ventaja de que en la industria nos dan un tip para poder saber qué tipo de plástico es el que está formando estos envases o cualquier otro producto. Sí. Ah, a lo mejor nuestros amiguitos, los que nos están viendo, han visto alguna vez dentro de sus botellas, si es tan amable de hacer otro acercamiento, van a encontrar que hay unos triángulos, unos triángulos hechos de flechas. ¿Y saben qué significa eso? Significa que es reciclable. Claro, entonces el plástico que está, con el que está hecha esa botella es reciclable. Sí, búscale ahí abajo, en la parte de abajo seguramente, vas a encontrar el plástico abajo, en la base. Abajo en la base de la botella. Ahí, ah, verdad, no está en la etiqueta, está en el mismo plástico, ¿ya lo viste? Sí, aquí dice uno. Ah, exacto, porque este triángulo… Sí, muéstralo a la cámara, mi querida joven. A ver si se ve algo. A ver si podemos enfocarlo, a ver si alcanza a salir. No, ¿me acerco? Identifique, no, no, ahí quédate, ahí quédate. No me acerco. Si no, no le da la luz. Ahí está el simbolito, ¿sí lo ven? Aquí está. Sí, se alcanza a ver, qué maravilla es la tecnología. Aquí está, aquí está el simbolito ahí. Y sí es cierto, tiene un número uno. Eso quiere decir, todos los triangulitos que tengan un número adentro, es porque ese plástico es polietileno. Sí le cuesta trabajo, sí, sí le cuesta trabajo. Vamos a tener que hacer unas pequeñas… Polietileno, ya. Un trabalenguas o algo. Sí, para que lo repita y se lo aprenda. Pero tengo una duda. A ver, dime, ¿qué duda tienes? ¿Qué tiene que ver el número? Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, qué diferencia hay. Y siete además, la diferencia es el tipo de plástico que está trabajando, justamente. El polietileno tiene varias características, hay un polietileno que le llaman de baja densidad y un polietileno de alta densidad. Pues la densidad es la… Haz de cuenta, ¿qué tan separada está una molécula de otra? Por ejemplo, vamos a hacernos densos, así. Así, ya estamos densos. Ahora vamos a romper la densidad. Menos densos, menos densos. Así. Exactamente, ¿vieron? Entonces, el polietileno también puede ser un polímero cuyas moléculas están juntitas. O pueden estar abiertas. Entonces, es de alta densidad o de baja densidad. Y eso le da diferentes resistencias, fuerzas, etcétera. Claro, ahí me permites, mi querido maestro. Me gustaría agregar que entre mayor la densidad, es más resistente. Cierto. Es cierto. Es más duro. Es cierto, es cierto. Y por lo tanto, se ocupa para otro tipo de cosas. A ver, trate usted de oprimir esta botella, dejándole salir el aire. Tiene agua, ¿eh? Abusada. Sí, sí, sí. ¿Le cuesta trabajo? No. No, no le cuesta trabajo. Pues ella es bastante fuerte. Pero hay otros polietilenos, por ejemplo, el de baja densidad, que sería el número, por ejemplo, el de alta densidad es el número 2. El que tiene el número 2. Vamos a ver si tenemos algún ejemplo. Número 2. Aquí está. Ahora, ahora, fíjese, este es, ¿quieres revisar abajo de la botella a ver si es cierto que trae el número 2 en el triangulito? Claro que sí, número 2. Ah, mira, qué interesante. Aquí. Vamos a verlo. Entonces, todo plástico que trae ese triángulo significa que es reciclable. Y el número dentro del triángulo es el que nos dice de qué material está hecho. Ok. No se ve. Bueno, pues ahí hagan acto de fe y hay un 2. Y si no, pues yo creo que todos han tomado estas bebidas para niños, que son casi agua con pintura y azúcar. Sí, son ricas. Sí, pues a ti te van a encantar. Te encantan, le gustan mucho. Pero bueno, ¿ves la diferencia del plástico de esta botella con respecto a esta botella? Ok. ¿Viste el tono, la dureza, la sensación? Está más bonita. Bueno, es una parte, una manera de decirlo. También hay otra forma de saber qué es PET. Este es PET. Plástico, polietileno. Polietileno. PET. PET. Si has oído del PET, que dicen vamos a reciclar el PET y hacen campañas en tu escuela. Sí, sí, sí. Claro, entonces, ¿cómo saber que algo es de PET o no? Pues lo volteas y ves si tiene el número 1. Pero hay otra forma. Tiene un ombligo. Órale. ¿Te fijaste que tiene como una marca aquí? Sí. Esta tiene una marquita, tiene un... Oh. Ojalá que se puedan acercar. Ahí está. ¿Ya viste el ombligo? Ahí está. Ahí está. Ahí está, sí. Esa es la cicatriz. O sea que nosotros nos reciclamos también. Sí, no necesariamente, pero es... Somos reciclables 100%. Sí, somos reciclables. Efectivamente, sí. Pero mira, la diferencia con este, por ejemplo, ¿tiene cicatriz? Ah, sí, pues sí. Sí tiene o no tiene. Dígame la verdad. Sí, aquí está. Sí, aquí está. Sí, lo veo o no lo ve. La herida. A ver. ¿Lo ve? ¿Tiene o no tiene? No veo nada. A ver, acérquele. No tiene herida, tiene una raya que lo atraviesa de lado a lado. No tiene herida. Ese no es ombligo. Quite la manota, si no, no ven nada. Ok. Otra vez, por favor. Otra vez. Apiesa de lado a lado la botella. Exacto. Entonces, esa no es el de... Ok. Eso habla de las densidades, correcto. Sí. Ese es otro ejemplo de polietileno. Pero hay otro que quedamos en que era de baja densidad. Sí. Entonces, ahora vamos a ver, ese se pone el número 4. Es más difícil encontrarlos. Y hace rato que pasábamos por la calle, bueno, hace rato, que pasábamos por la calle, vimos un letrero de una propaganda política que no quiero hacer propaganda política, nada más para que vean que aquí está. Pero voten por ahí. No, 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 de ninguna manera. Yo quisiera, a ver cómo le hago para que no se vea, pero lo que me interesa es que veas ese triangulito. Aquí está, aquí está, a ver. Vamos a buscar el... Ahí está, ya vieron el triangulito y el número 4. Entonces, quiere decir que este también es reciclable. Oh, claro que sí. Y es el número 4. El número 4 es el polietileno de baja densidad. Ok. Y este lo van a encontrar entonces en la propaganda política, por ahí, lo que está pegado en los postes y todo eso, que por ahí de repente tienen que recoger los partidos políticos, ¿verdad? Para dejar limpia la ciudad ahora que terminen las elecciones. Es correcto. Y ahora que ya terminan las elecciones, pues hay que recoger todo eso y se puede reciclar. Entonces, bueno, ya viste la... Siente el material. Sí. Se parece a eso. Es muy delgado. Todos son polietilenos. Pero es muy delgado. Este es distinto, es distinto. Y es biodegradable. También todos son biodegradables. Bueno, no, viento. Son reciclables. Ah, ok. Sí. Más no biodegradables. Ok. Vamos a llevarnos de aquí esto para que no nos acusen de que estamos haciendo algún tipo de propaganda, que no queremos. Ya vamos, ya vimos el número 1, el número... 2. 2 y el número 4. 4. Vamos a continuar ahí. Con el... El 3, ¿te parece? Sí. El número 3 es otro que está aquí. Les vamos a enseñar la fórmula química y vas a ver qué rápido le vas a entender a esto. Mira. A ver. Este es la fórmula química... Y entonces... ...de un compuesto que se llama... Polipropileno. Polipropileno. Sí. Y este es el polietileno, nuestro viejo amigo, ya conocido. Polipropileno. Y tú que tienes una vista de águila, nos vas a decir cuál es la diferencia entre el polipropileno que tienes tú y el polietileno que tengo yo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que este es termoplástico, o sea, que es cristalino y que se obtiene de la por el... ¿Por qué me ponen trabalenguas? ¿Por qué pienso en trabalenguas? Polimerización. ¿Te das cuenta? Sí. Estás diciendo palabrotas y tú ni cuenta te habías dado. Sí. Ay, me había espantado. Sí. Pues sí, ahora vamos a ver las fórmulas químicas, por favor. Sí. Y tú dime cuál es la diferencia del que tienes tú con respecto a este que tengo. Claro que sí. El carbón. Un carbón, ¿no? ¿Y qué más hay? H... ¿Cuántas veces tienes H allá? Tengo una, dos, tres. Allá, allá en la de la esquina. Tres. Tengo tres. Tienes tres y aquí nada más tienes uno, ¿verdad? Sí. Entonces, la diferencia es que aquí hay un grupo CH3. Ok. Entonces, si tú quitas de la molécula del etileno, le quitas este hidrógeno, por ejemplo, y le pones un CH3, o lo que es lo mismo, le agregas un CH2 para que se forme un CH3. Se convierte en polipropileno. Se convierte en polipropileno. Eso es lo bonito de la química, que si tú cambias la constitución química de la molécula, cambias las propiedades. Ok. Eso es lo bonito de la química. Y dicen que es difícil, pero yo no le veo mucha dificultad, nada más entendiendo que estos son átomos de carbono y estos son átomos de hidrógeno y si sustituyes este hidrógeno por ese CH3, entonces cambias de polietileno a polipropileno y entonces ahora el polipropileno es otro polímero. Ok. Juntas muchas de estas moléculas y formas otro plástico distinto. Ok. ¿Qué plásticos podemos encontrar que están hechos de polipropileno? Pues sería así como los que, con los que empacan la comida, podría ser. Es el número 3. Los equipos de laboratorio. Es el número 3 que tenemos por ahí en algún lado. Este por ejemplo. Número 3, vientos. Este vasito que… Como un topper, ¿no? Ándale. Nos da, este… hasta sirve de… Propaganda. De propaganda para el programa GLOB. Sí. A ver si podemos cerrar la toma. Gracias. Este está hecho de polipropileno. Vientos. A ver si puedes, con tu manita… Claro que sí. Doblarlo. Ah, carajo. Ah, espérate, espérate. ¿Por qué estaba así? Ay, disculpen, disculpen, disculpen. Ok. ¿Doblarlo? Ajá, o sea, como le hiciste a la botella. La verdad no me da muchas ganas de doblarlo, otro día mejor. Bueno, me parece muy bien. Está muy duro. Está duro, exactamente. Muy duro, exactamente. Claro, entonces habíamos quedado… Otras propiedades tienen mayor densidad. Mayor densidad, tiene más resistencia y por lo tanto se utiliza para otras cosas. Por ejemplo, las medicinas vienen empacadas en polipropileno. Y entonces, si eso es cierto, a ver, véale ahí abajo el triangulito, ¿qué dice? Dice, hecho en Estados Unidos. No, 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 el triangulito. Ah, el triángulo, dice Pepe. Claro, Pepe, porque es polipropileno. Polipropileno. Exactamente, polipropileno. A ver si se alcanza a ver. Ahí va, ahí va, ahí va, el contraste a lo mejor. Le encontraste el contraste. Bueno, vamos muy bien, vamos muy bien. Espero que no se hayan aburrido y cansado. Yo quisiera hacer un paréntesis, mi querido maestro. Fíjense nada más, mis queridos hobbits, qué interesante es esto. Estamos hablando de moléculas largas. Sí. Una secuencia larga de moléculas que dependiendo de su longitud y de sus componentes, vamos a obtener materiales muy diferentes unos de los otros. Y aquí cabe la reflexión de lo que puede ser, puede ser, servir de similitud entre un pequeño trozo de algodón, una cobija de lana, el neumático de un automóvil o el modelo que construí con resina. ¿Qué les parece? ¿Qué tiene todo esto en común? ¿Qué tiene todo esto en común? Todo es plástico, todo está hecho por monómeros. Exacto, y formando polímeros. Vientos. ¿Viste? Esa era la duda original, según recuerdo. Efectivamente. Los polímeros. Entonces, fíjate cómo vamos bien, vamos muy bien. Ya nada más faltan dos ejemplos más. Perfecto. Artificiales. Antes de continuar con esto, ¿podemos saludar a las escuelas que están conectadas? Claro que sí, si eso es un gusto para nosotros, es un verdadero placer. Vientos, pues saludos a la escuela secundaria técnica 7, 30, 32, 6, 1, o sea 61, 103, 108, 116, 21, 27, 3, 42, 55, 56, 60, 104, 6, 3, o sea 63, 69, 75, 98, 39, 78, 26, 31, 22, 6, 6, 2, o sea 62, 12, 9, Rosy Vergara y Tommy Work. Rosy Vergara, gran, gran amiga. Saludos, Rosy. Saludos, Rosy. Saludos a Shin Shari de la maestra Estelita. Ay, qué linda, maestra Estelita tan linda siempre, gracias. Saludos a la alumna Terrible. Eres tú. ¿Cómo estás? Ni Moxá. De nada, no es cierto, gracias de la Escuela de Secundaria Técnica 61. Después dice, de la 56, muy interesante el tema de polímeros, felicidades. Gracias. Estos tips nos pueden ayudar a seleccionar los productos que consumimos para tratar de no contaminar tanto el ambiente. Bien, por ustedes. Si ven un plástico que no tenga el triángulo de reciclable, no lo acepten, digan no a esos plásticos. En general, tratemos de consumir menos plásticos, pero si van a consumir alguno de manera obligatoria, busquen que tenga el triangulito. Si trae el triangulito por lo pronto, podemos decir que se va a usar de nuevo y los otros pues no se usan de nuevo. Entonces, me parece bien. ¿Les parece que continuemos? Hay otro muy interesante que todos hemos oído hablar de él y que se llama el PBC. Vamos a desalojar esto para acá, para que tengamos un poquito de espacio. Adiós al polietileno, adiós al polipropileno y bienvenido. Necesitamos, a ver, que con tu magia arranques un tubo de esos de desagüe. Ah, sí, como no, a mí me gusta eso de la plomería. Ándale, ahí va. Ay, sí, peso, había abusado y quedó. Aquí está. Agárale, porque ese sí está macizo. Esta cosa de plástico, a ver, dóblalo con tu manita. A ver, tú que te estupas. No, otro día con más calma. La terrible. No, luego. Ajá, luego, ¿segura? Se parece el que quitamos en mi escuela. Ándale, pues ese es eso. Sí. Me imagino que sí. Sí. Bueno, pues esta cosa maravillosa que tienen aquí es PBC. Órale. Este PBC es policloruro de vinilo, por eso viene el ácido. Nada más que está en inglés. Ah, ya. Polyvinyl chloride, pero aquí le vamos a decir… Ok, yo entender. ¿Yo entender? Claro, sí. PBC. Este PBC es uno de los materiales, digamos, que están teniendo mucho auge. Sí. Instrucción, por ejemplo, estos son tubos de agua o de drenaje, de salida o de llegada de agua a las casas. Y así como esto, hay muchas aplicaciones de PBC. ¿Es diferente al polietileno? Eh, sí. Mucho, ¿no? Es más hueso. Sí, sus características físicas son diferentes. Sí. Su consistencia. Sí. Su durabilidad. Sí. Y entonces pareciera increíble, pero si tú agarras un trocito de esto y lo empiezas a dividir, 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 ¿sabes qué encontrarías? ¿Qué? El monómero. Oh, caray. ¿Viste? Sí. El monómero que no es lo mismo que el mero mono. Oh, ya entendí. Ajá. Sí. Entonces este PBC se va para allá porque está muy pesado. Lo regresamos y le agradecemos al que nos prestó esto, pero además hay PBC en otros lados, menos difíciles de conseguir. ¿Quieres ver un ejemplo de dónde hay PBC? Sí, por favor. Podemos encontrarlo en una credencial. Yo dije, ya se va a discutir con las cocas. Nel. Ah, bueno. No me hagas decir palabrotas como Nel. Esta que es mi credencial para votar. Mientos. Está hecha a base de PBC. El material base, el material central es PBC. Y es blanco, ¿no? Se caracteriza por ser blanco. Ok. Exactamente, pero muy resistente. Este es muchísimo más resistente que lo que pudiera ser. ¿Algún otro material? Ahora entiendo por qué no pude falsificar la credencial. No te digo que es terrible. No, no, no. Hija, por favor, no hablemos de eso. Ok. Cuida la cartera. No, es posible. No, no, no. Cuida la cartera. Tenemos que platicar algo sobre eso. No des malas ideas y aquí lo que queremos es que los muchachos sean buenos. Oye. Sean buenos. A ver, hija, ¿esto qué es? ¿Qué material es? Es poli... No. Pues no es plástico, es unicel. Es unicel. Exactamente. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Sí es un tipo de plástico. Sí es un polímero. Exactamente. Es un polímero sintético. Ok. Nada más que este se llama poliestireno. 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 Esto, en términos generales, es el nombre con el que se conoce al unicel. Y el unicel lo podemos encontrar en diferentes formas. Como los vasos. Como los vasos, por ejemplo. Los platos. Los platos. Por ejemplo, aquí tienes un vaso hecho de... Unicel. Y si le quieres llamar de una manera más bonita, polies... Polies... Otra vez, maestro. Ahí está abajo, míralo. Poliestireno. Pero además, fíjate que vas a ser testiga de un acto maravilloso. ¿Cuál? La reproducción del vaso. A ver, a ver. Pon la mano. Y dile conmigo. Vaso, reprodúcete. Vaso, reprodúcete. Vamos para que vean que sí estamos aquí. Ese truco, ya me lo sabía. No, es cierto. ¿El de la reproducción? No, no, no. Ah, no, todavía no. Ese no es truco. No, eso no. Bueno, pues entonces regresáselo si no te gusta. Sí. No, sí me gusta. Ah, bueno. Lo que pasa es que hay poliestireno de dos tipos. Poliestireno, que es así como espumoso o expandido. Que sería el unicel. El unicel, sí. O también hay otro poliestireno distinto. El poliestireno que puede formar un tipo de resina. Sí. Que se llama resina poliéster. Como esta. Como es, exactamente. Exactamente. Entonces, la resina poliéster es esta que está aquí. ¿Quieres conocer la fórmula química del éster? Sí, por favor. Mira, esto que vas a ver aquí es el estireno. Estireno. Exactamente. Es un pello, ya es diferente. Es termoplástico. Sí, todos son termoplásticos. Entonces, fíjate que es diferente en mucho al etileno, al polipropileno y a lo que estábamos viendo. Porque tiene un anillo central y a lo mejor no vale la pena entrar demasiado en cuestiones. Así nada más decirte que esta es una fórmula distinta. Que juntas te van a hacer una cosa que se llama poliestireno. Ok. Sale. Y ese poliestireno puede ser como este que está aquí o puede ser como este que está acá. Perfecto. Pero siguen siendo... Poliestireno. Bien. Y los dos son polímeros. Ajá. Polímeros. Entonces, si mal no... mis cálculos no son incorrectos, pues entonces resulta que ahora tú ya nos puedes decir que es un polímero. Ay, ¿por qué me hacen esto? Bueno, es cierto. Bueno, polímero es un monómero con otro monómero y forman un polímero. Muchos, muchos, muchos monómeros que forman un polímero. Sí. Ahora ya te puedes responder tú sola por qué es un polímero. En parte. No entiendo nada más por qué. Sé que los dos son blancos. Sí. Pero por qué este es tan soberanente y este no. Ah. ¿Te acuerdas que dijimos que podíamos modificar las características de los polímeros? Ah, ya entendí. A ver. Ahora sí entendí. Sí, sí. ¿Cómo lo hicimos o cómo se hizo? Por ejemplo, que en uno... Bueno, yo no. Adelante, adelante. Por eso me reprobaron. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si en uno de estos, no sé cuál, usted me dice, quitamos tres hidrógenos y en el otro aumentamos tres hidrógenos? Ah, ándale, más o menos esa es la idea. Modificar algunas cosas de la... Estoy perdiendo, en serio. Sí, sí, modificar algunas cosas de la fórmula original para que te dé el resultado que tú quieres. Ok. Es verdad, es verdad. Y el proceso de fabricación. No se fabrica igual el unicel que la resina poliéster. Pero finalmente, ¿has oído las prendas hechas de poliéster? No. ¿Nunca has tenido una prenda hecha de poliéster? Ah, no, sí, cierto. Las que son como algodoncito y... Bueno, sí, no son algodoncito, pero son poliéster. Son muy suavecitas, ¿no? Ah, bueno, pues esos son hilos de este polímero que se tejen para hacer el poliéster. ¿Ves? Todo tiene una explicación en este mundo. Sí, efectivamente. Y falta algo más. La tecnología, dígame usted. El número. El número, por favor, si eres tan amable de ver qué número tiene. El seis. El seis, ya lo viste tú. No lo muevas. A ver si es posible que la cámara nos ayude a verlo. Ah, sí se alcanza a ver. Ya, ya me he ido. No lo muevas, no lo muevas. Manténgase, ahí está. Sí, es un seis. Es un seis y el triangulito. Me parece genial. Se merece que le demos un... Sí, desde luego, un fuerte aplauso, por favor, para nuestra querida amiga. ¿Podemos leer los que nos faltan? Sí, 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 los que nos faltan. Bueno, dice, estas clases deberían darlas en las escuelas para concientizar a la población desde temprana edad. Pues sí, eso tiene razón. Para eso es este programa, las escuelas tienen acceso a estos programas a través de la página de internet que ya conocen. Díganle a sus maestros que lo pasen en el grupo. Y ese comentario le hizo la técnica 30 y luego dice, ¿qué pasa con los pañales desechables? De la técnica 42. ¿Qué pasa con los pañales desechables? ¿Qué pasa? Yo no los reciclaría, pero... No, no, reciclarlos es un poco complicado, pero sí, efectivamente es un problema severo el que se tiene con los pañales desechables, porque no se pueden reusar, no se pueden reciclar y cada bebé consume una buena cantidad de pañales desechables. Ahora con el avance de la sociedad y que las madres también están trabajando cada día más, pues entonces ya no tienen el tiempo que tenían como antes para lavar pañales y ponerlos a secar. Entonces necesitan una solución y la solución son los pañales desechables. Pero los pañales desechables también tienen un polímero. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No sé si te has dado cuenta que si le echas un líquido ahí, se hace gelatinoso. Ah, sí, se hace gelatinoso. Exactamente. Entonces ahí es un tipo de polímero muy especial. ¿Te cuento la historia? Sí, por favor. Pero resulta que hubo un químico que descubrió una molécula maravillosa también, que era capaz de captar más de 200 veces su peso en agua. O sea, si le ponías un poquitito, captaba 200 veces ese poquito de agua. Y dijo, mira qué maravilla, la encontró sintéticamente. Pero como pasa en muchos de los casos, alguien de la ciencia descubre algo y lo deja, lo publica y lo deja, pero luego pasa a otra persona que no es necesariamente un científico, sino un tecnólogo. Sí. Y entonces identifica eso y dice, ah, eso puede servir para algo. Y entonces dice, ¿qué les parece si eso lo ponemos en los pañales desechables para que el líquido que se vierte allí, entonces se junte, se gelatinice y pueda. Y no se derrame. No se derrame, mantenga al bebé más seco. Para que los bebés se desahoguen bien. Eso. Como debe de ser, ¿no? Sí, sí. Y entonces resulta que el que inventó, el que descubrió la molécula, pues es, muchas gracias y no es tan multimillonario como el que hizo su aplicación en los pañales desechables. Como ven, la ciencia y la tecnología van de la mano. Y son soluciones maravillosas. Exactamente. Pues, vamos con los comentarios. No, antes de eso te voy a poner mi playera porque usted ha dado un ejemplo hoy de que se puede aprender que es un polímero sin ningún problema. Póngase esa playera porque de aquí en adelante ya no va a ser la Hobbit. Ya no. Ya no. Es que me veo como historieta de Navidad. Ah. Y todo sea por la ciencia. Y todo sea por la ciencia. Muy bien. No se le oyó nada porque no trae micrófono, pero está respingando como siempre. Órale. Ay, perdón. Aguas con los codazos. Perdón, perdón. Y entonces ahora va a ser la señorita oxígeno molecular. Oh, dos. Oh, dos. Oh, dos. La señorita oxígeno molecular porque ya le acaba de perder el miedo a la química y ya está entendiendo qué es esto de los polímeros naturales y artificiales. ¿Te parece bien? Sí. Me parece genial. Vamos a escuchar entonces más comentarios. Pues dice, bueno, el comentario de que estas clases se deberían impartir en las escuelas lo hizo la técnica 30. Sí. Bueno, ya la pregunta la tiene en la 42. Ok, otra vez repito. Que la pregunta que hicimos hace un momento de qué pasaba con los pañales, fue la técnica 42 y el comentario de que las clases deberían impartirse de este tipo de clases en la escuela le hizo la técnica 30. Bien, pues saludos a la 30 y a la 42 en San Felipe de Jesús y en mero Peralvillo. Bien. ¿Existe una tabla o algo semejante donde indique que un plástico corresponde a cada número? Sí, cómo no. De la técnica 20. Justamente aquí tenemos un ejemplo, si son tan amables, este lo puedes encontrar en internet, en cualquier… te metes al buscador, en Google, lo googleas como dicen ahora y encuentras esto. Vas a encontrar cada uno de los triángulos, el número dentro y también cuáles son las siglas que identifican cada uno de los plásticos. Ok. Simplemente le pueden poner plásticos reciclables y así aparecen como… Vientos. ¿De dónde sacó la propaganda? De un poste, de un poste. Tengo un asesor que está enamorado de una de las candidatas. Piyina. Piyina. Y así como tú, se fue de delincuente y se voló una. Entonces, eso quiere decir que ahorita que te invocamos te trajiste todo tu equipo. Sí, claro, por supuesto que sí. Y si lo presentamos aquí para que conozcan también… Al auténtico niño oxígeno molecular. Exactamente. Está ahí al fondo, mira, se llama Osvaldo. A ver, si puedes pasar por aquí tantito, nada más para que te conozca. Es el auténtico niño oxígeno molecular. Han de saber que yo trabajo de pronto dando pláticas y me la paso haciendo experimentos recreativos. Y entonces él es uno de los que me ayudan muchísimo con este… Así como el Hobbit para el compañerísimo Ragan, así es, el oxígeno molecular para un servidor. Y allá está también el profesor Alberto Tinoco. Bienvenido, bienvenido. Es mi pequeño escudero. Entonces estos son tu equipo. Son parte de mi equipo del cercano, sí, los que andan arrancando tubos de PVC. Ese PVC los… Sí, los arrancaron de allá abajo. El estacionamiento, el corazón está encharcado ahí. Dice, ¿a cuántos enlaces se pueden hacer hasta 15 mil? No, 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 a ver, no sé si se refiere a los enlaces, por ejemplo, cada molécula tiene un número de enlaces determinado. El carbono debe tener cuatro enlaces, siempre debe tener cuatro enlaces. Por ejemplo aquí, este de carbono central, si se fijan tiene un enlace a mi derecha, que es la izquierda de ustedes, otro enlace hacia el otro lado, un enlace hacia abajo con otro carbono y otro enlace aquí arriba. Cada carbono debe tener cuatro enlaces. Esto es un asunto de valencias, para poder estar equilibrado electrónicamente. Entonces, cada elemento tiene un número de enlaces que puede ser característico. Si a lo que se refiere es cuántas moléculas o cuántos monómeros se pueden unir para formar un polímero, pues es una cantidad enorme. Hay algunas moléculas de proteína que tienen más de 50 mil unidades, por ejemplo. El ADN puede tener también, bueno, si el ADN de una sola célula lo sacáramos y lo extendiéramos, serían como 150 metros lineales en cada una de nuestras células. Imagínate cuántos monómeros de nucleótidos habrá en esa célula. Entonces, son cantidades enormes, por eso son polímeros, si es que a eso se refiere la pregunta. Ahora, hay otra cosa. Fíjense ustedes que las cadenas que forman estos materiales no son igualitas unas a otras. Es decir, aquí, en este material, puede haber unas más cortas, unas un poco más largas, ¿verdad? No es, digamos que no hay un control así exacto y preciso de cuántos eslabones tiene la cadena. Es correcto. Y también puede ser que las cadenas estén enlazadas o estén lineales o estén hechas bolitas y es lo que le da las características a las moléculas. Perfecto. ¿Qué otra pregunta tiene usted, niña curiosa? Son comentarios y concuerdo con esto. Dice, qué padre corbata de la técnica 61 y 21. Gracias, gracias. Se las voy a enseñar completas. Sí, por favor. Y un acercamiento aquí a… Es una preciosa corbata que tiene los elementos químicos. Vamos a verla. Eso. Ah, muy bien. La ciencia es una magnífica manera de vivir. Estudien ciencia, no se van a arrepentir. Por eso mi nombre es maestro Cienciari. La ciencia y la tecnología son parte de nuestro futuro y desarrollo. No se arrepientan. Estudien ciencia y tecnología. Una prenda muy apropiada para un digno representante de la comunidad del tornillo. ¿Qué les parece, mis queridos hobbits? Otra pregunta. Sale. De la técnica 61. ¿Qué reacción se usa para formar el polietileno? Bueno, es una reacción polietileno. Ese nombre, cuando tenga un hijo le va a poner polietileno. No, por eso nunca voy a tener hijos. Y va a ser como mi mamá, César, Óscar o Marcos. Polietileno. Polietileno, ven para acá. ¿Cómo te apellidas, niña? Sánchez. Polietileno Sánchez. Presente, maestro. Presente, maestro. No. Y si tienen otro hijo, va a ser poliuretano. Poliuretano. Polipropileno. Poli. Y así tienes polis para lo que quieras. Bueno, está bien. En otra vida. Está bien, está bien. En otra vida. Pues entonces, la pregunta era, ¿qué reacción se necesita? Se necesita una reacción térmica. Por eso es que se le llaman termoplásticos. Porque para juntar esto, se tiene que calentar. ¿Sabes cómo se descubrió por primera vez el polietileno? Pues como es algo natural, y usted está diciendo descubrimiento. No sabe. No sabe. No sé. Entonces, te voy a platicar cómo se formó el primer polietileno. Resulta que en Alemania, estaban estudiando cómo se comportaban las moléculas con el calor. Ok. Y entonces tomaron etileno, lo calentaron, y luego vieron que se formó una masa blanquecina, ahí medio extraña. Y el primero que lo descubrió, dijo, no, pues esto como que no funcionó, y lo dejó. Pero sus colaboradores dijeron, ¿y si lo extendemos? Y entonces, calentando el etileno, se forma esa masa blanca, la extendieron y formaron películas. Y ahí fue como nació el polietileno. Otra vez, alguien que hace el primer experimento, y que resulta que no lo encuentra, ¿no? Pues ahí somos humanos. Y otros dicen, ah, esto sirve para esto. Y hoy, el polietileno es parte de nuestra vida diaria. Perfecto. Muy bien. Dice, ¿cuánto tiempo tarda en degradarse el plástico? Esa es una pregunta dolorosa. Hay plásticos que duran 400 años. Este poliestireno dura cerca de 300 años en degradarse. Por eso no debemos utilizar plásticos. Que sea reciclable, no quiere decir que sea degradable. Eso es una diferencia que espero que usted ya tenga más o menos claro. Reciclable quiere decir que lo podemos deshacer y volverlo a usar. Pero degradarlo en sus componentes originales es algo muy complicado. Todos los polímeros, a lo mejor ya no todos, porque también hay un avance importante en algunos de ellos. Pero la mayoría de los polímeros sí son muy contaminantes. Duran mucho tiempo antes de poder deshacerse. Porque como son tantas moléculas de carbón, las bacterias, que son las que degradan, no pueden unirse para poder comérselo. Entonces, ahí están por años y por años estos plásticos, como por ejemplo este que tenemos aquí. Este plástico va a durar muchísimo tiempo. Y mejor, por eso les digo, de preferencia, usen lo menos posible los plásticos. Hay ocasiones en las que sí, tenemos que utilizarlos para poder seguir adelante con nuestras actividades. Pero de preferencia, usen lo menos posible. Y luego, bueno, el último de la técnica, 78. 78, saludos de parte de la directora Guadalupe Fernández Barrera. Muchas gracias, maestra. Maestra Lupita. Muchas gracias. Sí. Pues, mi querido maestro, muchas gracias por venirnos a compartir. No, es un honor para mí. Compartir el conocimiento. Estoy seguro que muchos de nuestros hobbits y maestros de hobbits encontraron esto interesante. Y dará oportunidad a que ellos, por su propia cuenta, sigan, sigan investigando, sigan leyendo. Descubriendo, descubriendo este mundo maravilloso de la química. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que no sea la última ocasión que estás con nosotros. Y, bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Te agradezco enormemente. Es un honor para mí que me hayas traído con magia a este lugar tan bonito y a platicar. Niña, va usted bastante bien. Sígale echando ganas. Y acuérdese, la química no es mala. La experiencia que nos han hecho vivir con ella es la que nos puede hacer pensarlo. Pero la química es maravillosa. Dale una segunda oportunidad a la ciencia. Ok, está bien. Dale una segunda oportunidad y vas a ver cómo vas a encontrar cosas maravillosas. Perfecto. Ciencia y tecnología son buenas maneras de vivir. Y ser nerd es chido. Es chido. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por recibirnos. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!